Silvano Aureoles, quien hoy, bueno, exgobernador de Michoacán y que hoy ya lo escuchamos, habla de entrar a ese camino rumbo al dos mil veinticuatro. Silvano, un gusto como siempre. Paco, buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Sin alianza, ¿no? A ver, Paco, lo primero es, digamos, retomar la parte esencial del anuncio de hoy de recorrer el país, de reactivarnos, de trabajar con la gente para construir una alternativa. Y faltan todavía algunos meses para que esa definición la tengamos más clara. Yo voto y busco que construyamos la gran alianza, el gran frente opositor, la coalición, para ser competitivos, porque requerimos, la sociedad mexicana necesita una alternativa. Ese es un clamor que escuchamos por todos lados. Y para que eso suceda, pues hay que sumar voluntades. Los partidos, por supuesto, los que hasta ahora se habían mantenido en la coalición, pero también, y quizá más importante aún, o no menos importante, pues son los sectores de la sociedad, en general, los empresarios, los académicos, el sector religioso, las organizaciones de productores, los colectivos feministas, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que hay que pensar en la alianza, hay que pensar en la coalición. Yo soy dialogista, soy un pro-aliancista, lo he expresado en distintas ocasiones. Pero bueno, pues eso también se construye, y a eso quiero abonarle. Pero no es una obligación, y eso significa que también los partidos tomarán su decisión en su momento. ¿A qué apelo yo? A que para definir el candidato o la candidata de la coalición, pues haya un método democrático, haya un método transparente, para que compita quien sea más competitiva o competitivo, y que no sea una imposición, o que no partamos del criterio o del principio del porcentaje existente, porque pues eso no es garantía de tener una propuesta competitiva, dicho en términos más llanos. Déjame preguntarte, Silvano, exgobernador, luego de ser exgobernador de Michoacán, ¿qué le ofreces al país? Cambio, hay que cambiar de rumbo, tenemos problemas muy serios en materia de seguridad, creo que es el problema más grave que estamos padeciendo, y que por cierto, no es un tema nuevo. Vamos a cumplir, o vamos a llegar en un par de años, a 24 años de una escalada incontenible de violencia y de inseguridad. Cambio, con una propuesta integral en materia de seguridad, el rescate y la reestructuración completa del sistema de salud, el sistema educativo, el campo, que está en una situación muy crítica, la parte productiva, la parte del sistema agroalimentario. No hablemos del agua y del clima, que está verdaderamente crítico y se requieren soluciones de inmediato. ¿Qué ofrezco yo, Paco? Pues construir con la sociedad, con las voces diversas que quieren una alternativa y que quieren un cambio. No hay soluciones mágicas, no es que yo sea un todólogo que sepa o que tenga las recetas, pero sí tengo la experiencia y la capacidad y la determinación de construir con la sociedad un proyecto diferente para el México que queremos, amamos y respetamos. Oye, ex gobernador Silvano, hablas del tema de la inseguridad y no puedo no dejar de pensar en Michoacán, en esos brotes de violencia en Aguililla, por mencionar alguno, los bloqueos magisteriales, una situación complicada. ¿Cómo obtener de eso una experiencia y cómo no haberlo aplicado en Michoacán? Pues claro que lo aplicamos, Paco. Digo, el tema es que no es un asunto particular de Michoacán. Bueno, lastimosamente, no debería decirlo, pero ve lo que pasó hace un rato en Guerrero. Exacto. O ve lo que está pasando en Zacatecas, o ve lo que pasó en Chihuahua, o ve lo que pasa en Jalisco hace apenas dos días. Es decir, no es un problema de Michoacán, y sí, yo asumo que el reto no fue sencillo, pero, y tampoco hay que justificarse, pero el tema no lo tienen los gobiernos estatales, ni lo tienen los municipios, porque en el transcurso de los años se ha desmantelado todo el sistema de soporte y de apoyo para que los gobiernos municipales cumplan con su responsabilidad constitucional y lo mismo los estados, porque si hablamos de háganlo ustedes, pero ¿alguna vez has revisado tú cómo está el sistema de distribución de los recursos públicos en el sistema de coordinación fiscal? Pues el dinero se le queda a la federación, a los estados le dan 5 centavos y a los municipios 5 centavos del presupuesto participable. Es decir, hay un problema de fondo que tiene que ver entonces con la construcción de estrategia general para atender este tema de la inseguridad, pero que impacta a todos los sistemas. Hay un centralismo, pero exacerbado, en la recaudación, en el sistema de recaudación, en el manejo de la hacienda pública y una discrecionalidad a la hora de distribuir los presupuestos. Entonces, ahí sí es muy fácil hacerle la culpa a los estados y los municipios, ¿y por qué no lo hicieron? No, el problema es que la pirámide está invertida y eso es lo que vamos a cambiar a partir del 1 de octubre del 2024. Y bueno, esa es la intención por lo menos. Oye, déjame preguntarte, Silvano, porque cuando lo escuché esta mañana, tu propuesta de entrar y de que ya habías empezado a recorrer el país en esta intención de llegar al 2024, me volvía a meter a la información y recordaba yo, y ahora lo recuperé, que te siguen investigando la Contraloría allí en Michoacán. ¿Sigue esa investigación? ¿Por qué delitos? A mí no, no tengo ninguna notificación de la Contraloría, porque además hay que tener claro que los temas que se revisan de carácter administrativo pues son de las dependencias, de las áreas, no del gobernador. Bueno, sí, sin duda, es mi gestión, pero hay responsabilidades específicas. Pero ha sido toda una campaña mediática, Paco. Nada. Yo no tengo ningún juicio, ningún procedimiento, ningún expediente abierto. Digo, para que no haya confusiones. Y si lo hubiera, aquí estoy para responder y aclarar lo que se necesite. Importante esto que acabas de mencionar, Silvano, porque finalmente esas campañas, como tú lo mencionas, dejan huella. ¿Cómo combatir esa imagen que te están creando o que te creaste? No lo sé. ¿Cómo combatir para enganchar a la gente? No, pues simplemente los hechos hablan. El que acusa está obligado a aprobar. Yo quiero que si han dicho que hay alguna irregularidad, que la demuestren y quien la haya cometido, que responda por ella. Si yo he cometido alguna falta, respondo por ella, Paco. Pero lo demás, pues, es pura show, es manejo mediático y demás para distraer y llamar la atención y hacer los rinchamientos públicos. No, no, eso ya está muy trillado y muy desgastado. Yo tengo ética. Tengo, soy profesional en esto y no ando buscando cargos públicos para ver cómo obtengo beneficios personales y a las pruebas me remito que me comprueben una sola cosa y me retiro de la política. ¿Estás limpio, Silván? Te lo digo a ti así. ¿Mande? ¿Estás limpio, Silván? Absolutamente limpio, Paco. Perfecto. Porque es mi convicción y porque yo funciono con ética en las tareas y las responsabilidades públicas. Nada de eso. Entiendo que de repente hay animas versiones y campañas y eso es prestigio. Pero, pues, al final del día la verdad se impone, Paco, y yo estoy limpio. Y aquí estoy dando la cara para lo que se ofrezca. Pues vienen dos años intensos de campaña, de recorrer el país como ya lo has empezado a hacer y que hoy, bueno, detona con este anuncio. Te agradezco mucho, Silván Aureoles. Y bueno... Paco, ya hubo recorrido ya cinco estados y ahí iremos compartiendo contigo en la mano de auditorio cómo vamos avanzando. Y te agradezco infinitamente, Paco, querido. Ya tendremos oportunidad de que nos visites, de que tengamos una charla larga, ¿te parece? Con mucho gusto, encantado de la vida. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted, Silván Aureoles, el exgobernador de Michoacán.